Bienvenidos un día más a Dragon Ball Z Kakarot Continuamos, ayer tuvimos una sesión que parecía una puta serie de pelea Contra Nappa y contra Vegeta Y finalmente apareció Son Goku que volvió del cielo Y se enfrentó a Vegeta, acabamos de derrotar al Vegeta en forma de mono T-ta-taichi-ho, Umi-ho, y todos los que vivan en la vida ¡Dale a esta hora de un poco de agua! Es que esto ha sido brutal, eh Yo... Claro, yo lo grabo de seguido, vosotros lo veis en diferentes días Pero es que esto es brutal, tío ¡No! 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 Lucha de poder contra el príncipe de los Saiyans El superataque disco destructor de Krilin ya está disponible Vamos a ver, eso hay que modificarlo entonces Vengala solar, hombre, yo prefiero el disco Vale Pues ya está Esto es la enciclopedia y nunca lo habíamos mirado Mira O sea, mira si hay partes Que supongo que cada una será una saga Estos son pegatinas Venga, Lio, algo no va bien Vuelve donde... ¿Por qué? ¿Por qué? Ya... Ya, 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 jirubé ¡Ah, bah, you mon! ¿Dale? ¿Dale? ¡Ah, a ti? ¡Saiya gente! ¡Saiya gente! ¡Saiya gente! ¿Sabes? Pero si no haces el chico, quizás el pecho de su tita, se puede volver a la otra. El pecho de nosotros, y el pecho de su tita a la otra. La los pecho de nosotros, antes de la otra, después de la otra. ¡Hai! No, 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 no? ¿Has de tu tita? No, ya, esa es la otra. ¿Has de su tita? ¡No, no, no! ¿Has de su tita? ¿Has de su tita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Dónde? ¡Bien de aquí! ¡Déjame hablar! ¡Déjame sorprendida! ¡Cacarаюсь! ¡Déjame! 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 ¡S-Songa! Hola Se la... Se la... Mira cómo sale corriendo Cómo sale corriendo tú Cómo huye ¡¿O,O,O?! ¿¡O,O,O,O!OS PORQUE! ¡¡¡¡¡Toma,O!!¡¡¡¡Sifredad!!! ¡¡¡¡¡FITOS!!! ¡¡¡¡¡¡¡ESTIMA!!! ¡¡¡GUEMOS!!! ¡¡¡¡¡ESTIMA!!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes un poco de miedo, ¿verdad? Creo que ahora también me voy a morir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y este no lleva cola? ¿Por qué lleva cola ahora? ¡Si no lleva cola! ¡Suscríbete! ¿Pero si no lleva cola? Bueno... Piccolo se le había cortado. ¿En serio? ¡Para ser! ¡No se puede! ¡Para ser! ¡Para ser! Es que es brutal, eh, tío Es una pasada Yo me estoy quedando loquísimo Con este juego, tío Y todo lo que queda, porque Supongo que el juego irá de toda la serie Me estoy quedando de vuelta ¿Puedo ir a la gente? 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 ¡Pufo! ¡ Pi'koro, como se puede añadirme al corazón. ¡Es un gran extraño! ¿Quién es malo? Entendido, pero... M Oké... ¡Yo! Solo es mi moral. Los álidos, el piso con alguien que inevitable. Entendido. Mas hay que decirle mi malo. Quiero saber de este mateo. El trabajo ahora, por favor de la naturaleza está el Freunde. Pero no vale la música, el Freunde. Ahora tú, a la capacidad de destabla, voy a eliminar el poder. ¿Han? Por Dios, me pare. Tienes que ver con la verdad, ¡ahpr 24 horas! Yo no le dejaría marcharse Goku es así de tonto Prefiere dejar que se en marche Y así poderlo vencer él Y no que lo venzan los amigos Si os fijáis están saliendo los créditos Porque hemos terminado una de las Se podría decir que hay una temporada ¿No? De la serie Burma, no te llaman Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si 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 lo haces... ...Dragon Ball va a entrar en la mano. Episodio Dragon Ball... Todo esto es lo que se nos vendrá. Si lo haces... El discurso de Dragon Ball... ...No me parece... Si lo haces... ...¿Dragon Ball Z? ¡Nos vemos en el próximo video... ...Dragon Ball Z... ...Dio Freeza... ...Mesame, ¿sabes? ...Densés... ...Super Saiyajin... ...Has visto siempre. Es que es como si fuese Como si fuese una puta serie Es increíble Es increíble ¿Por qué ha costado tanto hacer un juego así? O sea, en Play 3 ya podrías haber hecho uno así perfectamente A ver Y así, con mucho esfuerzo Son Goku y los demás acabaron con la amenaza Saiyan Son Goku, tras haber sufrido graves heridas Tuvo que permanecer en cuidados intensivos Son Gohan, en cambio Se recuperó por completo en tan solo unos días La persona de la receta está en la aldea Kalee Los menús completos Los menús completos son platos especiales que otorgan los mejores efectos de la comida Para prepararlos necesitarás ingredientes Y recetas Los menús completos requieren de más esfuerzo De más esfuerzo Para prepararlos Ya que las comidas normales ¿Eh? ¿Cómo? Para prepararlos Ah, más esfuerzo que las comidas normales Vale Pero también proporcionan más mejoras de atributo y efectos de la comida Solo Chi Chi puede preparar menús completos Pero los que hacen Lo que hace aportan Más fuerza que el resto Así que pídeselo cada vez que puedas Intermedio Los intermedios de tramos libres Entre sagas de la historia principal En los que podrás aprovechar el tiempo Para conseguir objetos Entrenar y completar historias secundarias O mini historias También son perfectos para prepararte Para lo que venga después Los intermedios finalizan al hablar Con un personaje determinado Vale Pues entonces Lo que vamos a ver Va a ser el intermedio Mañana comenzaremos la siguiente saga Muy guapo está el juego ¿Eh? Madre mía Y yo que no daba ni un duro por el tío Te lo juro Te lo juro Eh, yo pensaba que digo Menuda mierda de juego Va a salir este Dragon Ball No, no, pero sí, sí Hombre, a ver Si queda por ahí Pero rodeando toda la montaña Vale Muy guapo, tío Sinceramente No me esperaba No me esperaba Algo así No me jodas, tío Que estaba a punto de meterme en el túnel Pesado A dormir, nene Vamos para el túnel Es necesario Pillar todas estas Bolas Z Todos los orbes Claro, yo vi un gameplay Vi esto justo Lo que acabamos de pasar Un túnel de viento Y yo pensando No me jodas El juego va a ir así, tío Por túneles Y me pareció en plan Buah En plan Que puta mierda Pero no, no, no Es un mundo abierto, de verdad Es curioso Claramente no está repleto de actividades En plan Como si estaría un GTA, ¿no? No puedes robar una nube Ni yo que sé No hay vehículos para robar ni nada Pero No puedes ir por ahí paseando Volando y haciendo mil cosas Tío, la verdad es que está muy bien Sobre todo cuando el juego Es como este Que trata del farmeo El mundo abierto está Para que farmez comida Y farmez movidas ¿Qué tal? Que tal? Ah Eh Toh Buah Hola 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 Apunta, apunta Receta del menú de carne Festín de carne para carnívoros Asado con hueso Tofu ardiente Un poco solo Es un poco rara Solo un poco Está deseando que le tengan que salvar la vida ¿Sabes? Pues igual Volvemos por el mismo sitio ¿No? Por el túnel de viento Que no sé para dónde está Claro Por aquí aparece Esto me lleva al contrario Ah, pero que si o si va Vale Vale, entiendo Nada, el túnel de viento Solo lleva en una dirección Esto va con el dragón Esto es que le doy tú Mira tú Esto lo ha tenido que dar, ¿no? Mira, ahora yo no me quedo a gusto Ahí está Ahí está ¡Hala! Ya estamos Jamcha y Puar siguen persiguiendo a Son Goku Bulma, cuando van a ver el rey Ox Que tiene la sexta bola dragón Se encuentran con una niña a la que están atacando un dinosaurio Aunque parece asustada, logra partir en dos al dinosaurio Con la cuchilla que lleva sobre su casco Después lanza un rayo con el mismo casco y hace desaparecer el dinosaurio Lo que demuestra que con Chichí, la hija del rey Ox, es mejor no jugar Madre mía, y parecía un ama de casa normal y corriente Un menú completo El agua se va a poner fino Que sigue, míralo tú Mira eso, mira eso Sí, ¿no? Te has quedado a gusto, ¿no? Hostia, no No quiero ni contar los platos, pero hay como 20 platos Sonido, ¿no? Ah, ¡pustos! Te las hechas Una vez que he visto Que me pareció Como una vez, la cuchilla ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, mamá! Si, ya no tienes trabajo, ya no tienes una vez más tarde... si, ya no tienes que ir y no tienes que aprender... ¡Ah! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja! ¡Hum, hum! ¡Suscríbete a si nos ha vuelto! ¡Vamos! Se ha añadido un nuevo menú A la zona de entrenamiento ¡Suscríbete al canal! Ve al lugar donde detectas el ki maligno ¡Gracias! 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 ¡Pum! ¡Poyaja! Ala El piñamiento Super villanos Ahora puedes encontrar super villanos por todo el mundo En cada zona hay varios super villanos Y si los derrotas a todos Aparecerán enemigos aún más poderosos Aparecete a ellos si te atreves Vale, en la pantalla del Mapa del menú No, en la pantalla del mapa del mundo Podrás ver en qué zona hay super villanos Muy bien Dijete a Kame House en el mapa del mundo Ah, pues eso Hay que subir para arriba Zona de la isla Suroeste Zona del oeste Joder, ¿no? Si que se han desbloqueado zonas A traer de Kami Madre de Dios Pero el objetivo es este, ¿no? Kame House Tras un arduo combate Son Goku y sus amigos Logran vencer a Vegeta Los supervivientes lamentan el alto Precio que es Que... De este triunfo Pero que no encuentra un rayo de esperanza Para volverlos a todos a la vida Ojo, tienes aquí una cosa que... Que tiene mi nombre Antes de empezar a entrenarlos El maestro El maestro Rosy Exige a Son Goku y Rin Que le traigan una hermosa mujer Ambos se topan con una mujer llamada Lange Que huye de la policía Y la llevan a Kame House Al maestro Rosy Le encanta Lange Y cuando consigue que ella se ponga el uniforme Entre comillas De la escuela tortuga Sucede algo increíble Lange estornuda Y eso provoca que pase de ser una mujer tranquila y educada A convirtirse en una alborotada, violenta y mal hablada Vale Ahora yo lo que pienso es Ahora aquí en comunidad Tenemos que tener un montón de cosas Para esta peña, ¿no? Eh... A ver Juan Proteínas de poder Amigo Vale Pues eso interesa más aquí a este tipo Claro Vale, entiendo Entiendo Ahora adelantar ¿Qué más hay? Divina O sea Que estar al loro Con qué regalas A quien regalas Porque claro Entrenamiento divina Mira Esta también es divina Y pericia No sé cuál es Este Vale 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 ah Orbe de arcoiris y queda entrenamiento y divina que esto es entrenamiento vale y esto es lo de los dioses que se lo voy a poner a este a todas las pericias esa la voy a guardar de momento que eso lo que hace es subir todo de todas las pericias entonces eso lo voy a dejar y esto es lo que hace y esto es lo que hace y esto es lo que hace y todo y eso es lo cierto Oh Oh, eso es lo que me ayuda. Llanche es una mujer de la maravilla, ¿no? La voz de la palma que tenía en el barco y también la ropa de tanques de tanques en tanques en el barco. Tengo que recordar nada. Oh, su talento es una persona de un hombre muy bien. ¿Cómo está el viejo, eh? Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Mañana más Vamos a... Mañana continuaremos con esta interfase De una saga a la otra Si os estamos molando este Dragon Ball Z Kakarot Dejad un buen like Suscribiros si son nuevos, apoyad la serie Para que sigan viendo series como esta Y nos vemos mañana con... Esperemos el final de la interfase Y al siguiente día, al comienzo De la siguiente saga de Dragon Ball Z Kakarot